Bienvenidos al avance del capítulo 34 de la telenovela Secretos de Sangre. Engin se sienta al lado de Inchi y conversa en un momento. Ella le cuenta algo que le ha sucedido. Él le pregunta si está bien, además, cómo le fue en su declaración. Ella le cuenta cómo estuvo todo. Cerca de ellos pasa a Eren con Metin y ellos se dan cuenta. Inchi se levanta y la acompaña. Ahora ellos se encuentran en casa y se saludan con un beso en la mejilla. Él le dice lo hermosa que se ve y ella lo invita a sentarse y le comienza a platicar que averiguó sobre Metin y asume que él tiene cierto interés sobre ella, ya que le dio una beca y dinero. Engin la escucha y pregunta cuál es el interés, pero es algo que ella desconoce. Él se levanta y le ofrece algo de tomar. Por otro lado, Engin los observa y toma nota mientras ellos pasan y allí termina el relato. Ilgaz tiene a Engin sujetado de la camisa y lo lanza contra la reja para preguntarle cuáles son sus verdaderas intenciones. Él confiesa obligado y lo pone a escoger. Ilgaz molesto lo empuja y le pregunta qué ganará con todo eso, pero él no responde a lo que él quiere y solamente le da un tiempo para escoger. Pero Ilgaz no pretende hacer lo que le pide y lo tira al piso, aunque Engin no parece importarle mucho y saca un sobre que va dirigido a Sheilin y lo pone sobre la mesa ya que él no se lo recibe. Luego se levanta y se va. Ailin y Gul se encuentran en el departamento de policía poniendo un anuncio por la desaparición de Zaffer. Ellas dicen cada detalle de lo que sucedió el último día que lo vieron. Además recuerdan que un hombre llamó hace poco al teléfono de Zaffer y todo eso lo dicen. El policía quien está tomando la declaración hace algunas preguntas y ella responde en ese momento. Sheilin saca el teléfono de su padre y se lo entrega a ellos ya que eso servirá como evidencia. Metin llega a la estación de policía hablando por teléfono y logra percatarse que va saliendo Gul y Ailin. Él entra a la oficina del oficial y le pregunta qué hacían las mujeres. Él le responde, además le entrega la declaración que tomó. Y Metin se coloca sus gafas para poder leer el informe. Zaffer termina de platicar con una señora para seguir su camino. En ese momento es detenida por Merdan quien la saluda y la invita a tomar una taza de café. Ella está molesta con él por algo que ha sucedido hace mucho tiempo y no quiere aceptar su invitación. Él la toma del brazo y le asegura que ha cambiado y que ahora vive con su familia. Ella se sorprende con lo que le dice pero le aclara que no lo quiere cerca de ella y se retira del lugar. Eren se comunica por radio y al finalizar Ozlen entra a la oficina y se sientan para hablar sobre su hija. Le pregunta que si demorará mucho su liberación ya que realmente no tiene mucho tiempo. Él le responde y le enseña una nota que encontró en su escritorio hace un rato. Ella se hace la desentendida y no entiende de qué le habla. Además asegura que su hija tiene un padre y se molesta con lo que él está preguntando. Luego sale de la oficina muy enojada. Eren entra a la oficina donde tienen detenida a Tootsie. El oficial sale y los deja solos. Ella comienza a hablar y Eren saca de su bolsillo algo para tomarle una muestra de saliva. La chica se alarma y pregunta para qué es eso ya que nota que es un procedimiento extraño. Pero él se mantiene diciendo que todo es por ayudarla y le pide de su colaboración. Ella accede y así él puede tomar la muestra de saliva. Antes de que él se vaya ella le pide ayuda para que la liberen. Eren toma su celular y hace una llamada para que le ayuden con unas pruebas de paternidad. Y pide que por favor hagan todo de manera discreta. Pars llega al edificio y mira el reloj. Toma asiento mientras espera. Segundos después Seda llega al mismo lugar y se sienta en un sillón diferente. Alza su mano y le pide un trago al mesero. Luego saca su teléfono y toma un poco de su bebida. Por otro lado Shailene mira su teléfono e Ilgas va saliendo de la cárcel. Ella de inmediato le pregunta qué sucedió con Engin. Él le cuenta lo que sucedió. Además le entrega el sobre que éste le mandó. Ella lo recibe y lo abre para leerlo en voz alta. Ella se molesta al saber lo que dice la nota y decide entrar para hablar con Engin. Ilgas le dice que no debe hacerlo. Ella se regresa para tomar su mano y pedirle su ayuda. Él accede a acompañarla. A la una en punto Seda se levanta del sillón y se acerca para darle la mano a Pars y saludarlo. Él quiere que esa reunión sea rápida. Ella saca su teléfono y busca un video en el cual se ve comprometida a juzgue y le cuenta lo que implica que su hermana haya estado allí. El indignado no puede creer lo que ella le enseña y menos que su hermana lo haya hecho. Seda lo pone a elegir y le indica que debe denunciar a juzgue por el crimen cometido ya que de lo contrario Engin y ella solicitará un permiso para una investigación. Después le desea suerte y espera verlo pronto. Se levanta y sube las escaleras del lugar. Pars se va de allí. Él saca su teléfono y hace una llamada para mandar a investigar a Seda. Shinar llega a la tienda donde su tía compró el teléfono ya que quiere saber cómo lo consiguieron. El dueño de la tienda le explica y le enseña la tarjeta de la persona que lo dejó. Además le pide que se retire ya que su voz no le agrada. Así Shinar le agradece y se retira. Seda recibe una llamada de un número desconocido pero al escuchar la voz de quien habla lo saluda y le indica a Shinar que debe comunicarse con Engin. Shailene espera sentada para poder hablar con Engin. Él se reúne con ella y toma los teléfonos para poder escuchar. Ella al verlo rompe la carta que él mandó y le indica que no hará lo que dice allí. Él trata de persuadir e insistirle que debe hacerlo pero ella firmemente le dice que no le importa cuánto lo intente pero igual no lo hará. Entonces Engin dice algo que a ella logra dejarla intranquila y se desespera ya que no entendió bien qué quiso decir. Eilgas se la lleva. Las jóvenes se encuentran en sus clases de natación y todos aplauden. Ailin llega en ese momento y se sienta para ver la competencia. Terminando el entrenamiento el entrenador las reúne y Ailin le habla a Parla pero ella no la escucha ya que está eligiendo las mejores para la competencia. Lastimosamente ella queda como suplente y el entrenador le habla de manera cruel gracias a su falta de compromiso y le pide que se retire. Ailin desde el balcón le pregunta qué sucede. Ella le responde que no quedó entre las finalistas. Entonces su madre trata de darle ánimos y ella se va a vestir. Al entrar al vestir escucha hablar a sus compañeros pero se molesta con sus comentarios y cierra fuerte la puerta del looker. Luego se va a dar una ducha y derrama el shampoo intencionalmente. Una de las jóvenes salen y sufren un accidente gracias a lo que ella hizo. Shailin sale del lugar muy alterada y camina rápido. Eilgas le habla para detenerla y enseñarle algo que obtuvo del bolsillo de Engin. Él es llevado al dormitorio y se da cuenta que no tiene el papel y así recuerda el momento en que Eilgas lo tomó. Él se molesta y comienza a golpear el mueble. Ellos observan el juego y logran darse cuenta quiénes son las personas de las cuales Engin quiere vengarse. Él sube al auto para irse del lugar. Segundos después llega Jetta con la Shin. Ailin va saliendo de la escuela con Parla. Ella le va dando ánimos para que no siga triste. En ese momento sale el entrenador y llama a Parla. Ella corre hacia él. El entrenador le dice que tomará el lugar de su compañera ya que sufrió el accidente, pero le deja claro que no tolerará ninguna falta de su parte. Ella se pone muy contenta y le da un abrazo a su madre, pero le pide que se vaya sola ya que ella se encontrará con un amigo. Ailin le da permiso y le pide que por favor no llegue muy tarde y se despide. Parla saca su teléfono y le hace una llamada a un amigo para pedirle un favor. La Shin está esperando. Engin sale y no permite que ella lo abrace. Él le pregunta por qué está en ese lugar. Ella le contesta y espera hablar tranquilamente con él, pero de tanto se pone a llorar. Él le pide que no lo haga y le habla con sarcasmo. Además le recalca lo defraudado que se siente de ella y le recuerda una vieja historia. Además cada uno de sus engaños. Ella queda sorprendida con todo lo que él le cuenta. Engin le pone sus puntos y por último le dice que todo aquel que lo llame asesino sufrirá el peso de su venganza y se levanta para dar por terminada la visita. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!